Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juana Manuel de Villena. Ella fue una noble castellana que se acabaría convirtiendo en reina consorte de Castilla, acompañando a su marido en todo momento mientras estaba librando en dicho reino una guerra civil entre hermanos por el control del trono castellano, siendo por ello la primera reina consorte de la dinastía Trastámara. Esta biografía es realizada por petición de Olivia, Facundo Manuel Mesere, Martín Tello, Nicolás Bernola y Polonio Núñez. Juana Manuel de Villena nació en el año 1339 en algún punto del reino de Castilla. Fue hija del príncipe de Villena, don Juan Manuel, y de la tercera esposa de éste, la señora Blanca Núñez de Lara. El matrimonio tuvo dos hijos en común, Fernando y Juana. La niña también tenía varios medios hermanos nacidos del segundo matrimonio de su padre y de la relación amorosa que éste mantuvo con su amante, una dama llamada Inés de Castañeda. Juana sería medio hermana de Constanza Manuel de Villena, que llegaría a ser reina consorte de Portugal. No hay apenas datos sobre cómo fue su infancia, tan solo se sabe que ella era una joven alegre y llena de energía. Juana poseía un buen linaje y descendía de distintos reyes castellanos. Por vía materna, era descendiente de los reyes Alfonso X el Sabio y Violante de Aragón, mientras que por vía paterna descendía de los reyes Fernando III el Santo y Beatriz de Suabia. Gracias a su buen linaje, ella fue comprometida con el infante Enrique de Trastámara, que era uno de los numerosos hijos que tuvo el rey Alfonso XI de Castilla con su famosa amante Leonor de Guzmán. Pero su casamiento tuvo que ser retrasado debido a que falleció dicho monarca y pronto surgieron las tres hostilidades dentro de la propia familia real castellana, debido a que el nuevo rey Pedro I de Castilla, apodado el Justo o el Cruel, y su madre, la reina viuda María de Portugal, se mostraron muy hostiles hacia Leonor de Guzmán y los hijos que ésta había tenido con el fallecido monarca Alfonso XI. Leonor de Guzmán acabaría siendo encarcelada en el Real Alcázar de Sevilla, lugar donde se cebraría la boda secreta entre Juana y el infante Enrique. Para entonces, ella tenía 11 años edad en el momento de la unión, y él 16. La celebración de este casamiento enfureció mucho al medio hermano de Enrique, el rey Pedro I, y a la madre de éste, la reina viuda María de Portugal. Debido a que este enlace se había celebrado sin la aprobación de la corona castellana. Juana permaneció en todo momento muy cerca de su marido Enrique, y pese a su corta edad, ella le acompañó a estas historias, donde su esposo se acabaría sublevando contra su medio hermano, el rey Pedro, iniciándose hacia una guerra civil entre ambos hermanos por el control del trono castellano. Juana resistió con gran fortaleza aquellos primeros conflictos entre hermanos, pese a que su marido la abandonaría en varias ocasiones para refugiarse de las tropas de su hermano Pedro en las montañas asturianas, ya que realmente ni el rey Pedro ni la reina viuda María de Portugal tenían nada contra Juana, entregándola un trato respetuoso. Incluso las crónicas sugieren que llegó a mantener una buena relación con María de Portugal. En el año 1354, su marido Enrique huyó a Francia, y Juana acabaría siendo capturada por parte de los partidarios del rey Pedro, aunque el trato que recibió como prisionera sería bueno. Tras pasar unos meses encarcelada, varios de los partidarios de su marido idearon un plan para liberarla de su cautiverio, escapando así de prisión en el año 1357, reencontrándose así con su marido Enrique en el reino de Aragón. Pero en dicho reencuentro, Juana se quedó embarazada, alumbraron en el verano de 1358 a un niño que se llamó Juan, el futuro rey Juan I de Castilla. En el año 1361, falleció su sobrina Blanca Manuel de Villena, que será la única hija que había tenido su fallecido hermano mayor, Fernando. Por esta razón, Juana se convirtió en duquesa de Villena y señora de Escalona y de Peñafiel. Juana permaneció en todo momento muy cerca de su marido, sin importar si se encontraba encinta. Alumbraron en el año 1369 a una hija que se llamó Leonor, la cual se convertiría en reina consorte de Navarra. Tras acompañar constantemente a su marido durante cerca de diez años, el matrimonio se habría obligado a separarse temporalmente, debido a que en la primavera de 1367 se libró la batalla de Nájera, donde las tropas de Enrique de Trastámara fueron derrotadas por las de Rey Pedro. Así que su esposo huyó de Nueva Francia, mientras Juana se refugiaba en la ciudad de Zaragoza. En aquel mismo año, ella alumbra a su última hija, una niña que se llamó Juana, pero ésta falleció durante la infancia. Los conflictos entre ambos hermanos continuarían durante los siguientes años, hasta que finalmente, en 1369, el rey Pedro I de Castilla fue asesinado por su propio hermano tras librarse la batalla de Montiel. Así que Enrique se sentó en el trono castellano bajo el nombre de Enrique II, iniciándose hacia el reinado de la dinastia Trastámara, y Juana se convirtió en su reina consorte. Tras llegar al trono castellano, el matrimonio continuó librando algunas campañas militares para apaciguar los levantamientos de los partidarios del fallecido rey Pedro. Es más, la propia reina Juana estuvo presente en aquellos conflictos, tanto dando ánimo a las tropas como acompañando a su marido en el frente. Incluso llegó a liderar ella misma el asedio de la ciudad de Zamora, consiguiendo que ésta se rindiese en el año 1371 y que mostrase lealtad a rey Enrique. Durante este asedio, Juana sería tachada de ser una reina cruel, debido a que ordenó que fuesen asesinados los hijos del defensor de dicha ciudad, el caballero Alfonso López de Tejada, el cual se negaba a rendirse o mostrar lealtad hacia el nuevo rey, que era visto como un usurpador del trono. Así que tales acciones ocasionaron que Juana fuese vista como una reina vengativa y cruel, siendo comparada en algunas ocasiones con su propio marido. En el año 1379, su marido Enrique falleció, así que su hijo Juan se convirtió en el nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Juan I. Pero la llegada al trono de su vástago no sería aceptada por los opositores de la casa Trastámara. Así que la reina viuda quiso asegurar el trono para su hijo y sus futuros descendientes, entregándole a su vástago parte de sus señoríos. Además se aseguraron ante los presentes de que su hijo descendía de los legítimos reyes de Castilla, tanto por vía paterna como por la materna, algo que le daría derecho a sentarse en el trono castellano. Tras asegurar el trono para la dinastía Trastámara, Juana empezó a tener las inquietudes y se empezó a mostrar muy preocupada por los asuntos religiosos, hasta que falleció el 27 de marzo de 1381, a los 42 años de edad en la ciudad de Salamanca, en el reino de Castilla. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en la Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo, en España. Juana sería una princesa castellana que se acabaría viendo involucrada en las luchas de poder que surgieron entre dos medios hermanos por el control del trono castellano, permanecían así en medio de una guerra civil. Pero pese a ser muy joven cuando se casó con el infante Enrique de Trastámara, ella temusó ser una digna consorte, acompañando y apoyando a su esposo en todo momento. Juana se acabaría convirtiendo en la primera reina consorte de la dinastía Trastámara, descendiendo de ella los futuros reyes de Castilla y de Aragón, además de que su sangre se acabaría mezclando con la de otras familias reales e imperiales, siendo la antepasada tanto de monarquías ya extintas como de las actuales. Esta reina sería tachada desde una mujer cruel y vengativa, siendo comparada en muchas ocasiones con su marido el rey Enrique II de Castilla, aunque otros la verían como una reina que haría todo lo posible por defender los intereses de su familia y por asegurar el trono castellano para la dinastía Trastámara. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la reina Juana Manuel de Villena. Espero que os ha gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hicisteis un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas o emperatrices que hayan sido consideradas como crueles o vengativas por defender los intereses de sus dinastías. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!